Corre las gemas, corre, vámonos Muy bien, ya estoy de vuelta Habéis sobrevivido al color rojo, ¿verdad? Sí Pero ahora vamos a ver si sobrevivís al próximo color Que la ruleta decidirá El... ¿Rojo? ¿Rojo? ¡Ja, ja! Como ya ha sido el rojo, no, no, no Seré yo la que decidirá el color Y el color será el amarillo ¿Qué os parece? Bueno, depende, depende, depende ¿Sí? Sí Pues venga, que empiece la partida ¡Let's go! Tenemos que huir de la pasma, chicos Sí Vamos al grupo, creamos Nunca me lo he dicho, huir de la pasma ¡Ay, Dios! Y más vale que lo hagáis muy bien Sin trampas ni nada Nada, nada El amarillo, ¿no? Hemos quedado Vale, vale Hay que cancelar Perdón, perdón Venga, mofeto y mociño También recordad que los personajes amarillos no los podemos tocar, ¿eh? ¡Claro! Las vallas no se pueden tocar Y los esos tampoco, ¿eh? Ya, y aquí con el hielo ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Lo he conseguido Yo también ¡Ah, lo he tocado! Sí, menos bien Dios, Dios, Dios No, 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 bolita Bien, bien, bien Lo he conseguido ¡No! La bola, la bola, la bola Sal de aquí ¡Sal de aquí, Pache! ¡No, le he tocado! He tocado, he tocado una He tocado una valla Menos 100 ¡Los dos y más! ¡No! Dos, he tocado otra valla Otra, otra ¡Obachito! ¡Qué chunga este en el amarillo aquí, Nico! ¡No, tío! Y encima tengo que repetir ¡Toma! ¡Adiós! Vale, tranquilos Y aquí también Aquí tampoco es ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, lo he tocado! ¡No, sí! ¡No! ¡He tocado la valla de Spirit! He tocado el lateral El lateral O sea, que has perdido 300 gemas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡800! ¡Mis gemitas! Siguiente mapa, por favor Por lo menos hemos pasado ¡Eh! Y si estamos tocando el amarillo ahora Nos acaba de restar 100 ¡100 más! ¡100 más! ¡100 más! ¡Sí! 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 ¡Es verdad! Es que es imposible ¡Da igual! Pero ha tocado el color amarillo Lo siento Sí que hay posibilidades, chicos Porque hay que ganar Acuérdate que si ganas Son 300 más ¡300 gemas! ¡Toma! ¡Pachito! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Rata! ¡Pachito! ¡Pachito! ¡Jejeje! ¡Caeros! 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 ¡Oye, nos hemos tenido solos! ¡No te creo! ¡Qué random! ¿Qué ha pasado? Pues que no os han eliminado en esa barrera Y hemos ganado ¡Eh! ¡Han sumado a 3! ¡Han sumado a 3! ¿Pero cómo solo habéis sobrevivido 2? ¿Vosotros? Bueno, ahora sabe Yo tengo 600 600 Yo 500 No, 600 igual, ¿no? Ah, no Yo tenía 700 Yo tenía 700 Porque nos hemos listado 100 Vale, vale, vale O sea, ¿qué hora tenéis? Yo tengo 600 y tú 500 Sí Uy, que era venganza el Nico de... Sí ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, mojero! ¡No! Vale, tranquilo Pilla, pilla aire Pilla aire Pilla aire ¡Qué rata! ¡Me han enviado! Ah, lo bueno es que no... Ya los 100 que perdemos... Exacto No hay lo de perder ronda aquí Porque si no sería muy chungo Entonces sí No, claro No Que gana 300 el tío Se acaba de ganar... ¡Eh! ¡Qué clasificado! ¡300! ¡Eh! Estás tocando el amarillo del fondo Este, la tira amarilla Y yo me quedan 500, ¿no? 400 ¡No! Buah, qué suerte has tenido, Nico Papá, te van a arrestar ¡Ja, ja! No se sabe ¡Te van a arrestar! ¡Ay, que me arrestan, chicos! A ver dónde están las... ¡Ah! Y esta vez, si te arrestan Tendrás que poner... Bueno, eso y las... Y las... Y las esposas ¡Qué ganas tengo de cerrarlas! Y luego nos manda a la cárcel, chicos ¡Hombre! A la cárcel directo, a prisión No, 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 no Acordaros de los vídeos que hicimos en la prisión ¡Ostras! Un lácteo es mucho amarillo Hombre, en el salto sobre todo Sí En el final, ¿no? Y al final... ¡Hay un payaso amarillo detrás mío! ¡Ah! ¡Corre! Y al final está la rampa ¡Point! ¡Eh, Nico! ¡Point! Bien, bien, yo lo he hecho bien, yo lo he hecho bien, yo lo he hecho bien ¡Qué rabioso está el niquíño! ¿Has tocado amarillo? ¡No! ¡Ah, el agujero! ¡Ah, el agujero! ¡10 menas! ¡800! ¡Hoy la he tocado! ¡Hoy la he tocado nada, mamá! A ver, el piloto del casco amarillo y negro no cuenta, ¿no? ¿Lo ha tocado o no? Yo creo que sí El Fanny ese es amarillo, ¿eh? Ese cuenta como tocado ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Justo 800! ¡Ahora sí! ¡El palo! ¡Uy, esto es naranja! ¡Eso es naranja! ¡No, no, no! ¡Eso no cuenta! ¡Eso es naranja! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡El amarillo es este de aquí! ¡Eso no cuenta! ¡Ah, vale! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Guau, qué chungo este! Mira, perdemos una porque estamos tocándolo O sea que Hay que ganar, chicos Hay que ganar O sea, 400, ¿no? ¡Eh! Que a alguno le va a tocar el amarillo Pero bueno A mí me va a tocar el azul ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No! O sea, el Nico puede venir a por mí Y hacer la vaina ¡Eh! Si tocas a tus colegas también cuenta, ¿eh, Nico? ¡No! ¡Que viene el Nico por mí! ¡Socorro! ¡No! ¡Eh! Tiene que ser con emotes Si no, no vale, ¿no? ¿Qué es como el género? ¡Ah! ¿Qué es el género? No, tío Aunque sería el más bien anaranjado ¡No! Me ha quitado 100 gemas ¡100 gemas! Vamos a ganar, chicos ¡Ah! El aparicio este ¿No se llaman a ganar? Sí, gol ¡Cuidado el momento que te arresten, papá! ¡Venga, Pacheto! ¡No! ¿Ha restado que vas? Eh, 300 Nada, 300 como mucho O sea, aquí Venga Y ahí va Si lo queréis ver Era Pacheto arrestado Yo tengo muchas ganas No, ya, sí Tú y todo ¡Uy! He tocado el pollo No, el pollo no lo he tocado Venga Esto es un amarillo Oscurito ¡Atención! ¡Qué me toco gol! ¡Atención! ¡Qué me toco gol! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Por favor ¡Sí! Encima yo estoy ya palizando, tío Encima Tenuda paliza, Nico ¡Mira otro! ¡Mira otro! Un Hiquiño de PC ¡Mira! Voy a meter un gol para vosotros Una leche ¡Ay, Dios! El pollo que no le toque ¡Sois zombies! ¡Sois zombies! ¿Me has tocado? No, no ¡Clasificados! Nikiño pierde Yo también Me quedan 200 Pero podemos ganar, chicos Y recuperaría Vive de ilusiones No hay amarillo Esto es marrón No hay amarillo, chicos Corre, corre, tío No, tío Esto no vale, tío, eso es de trampa No, no, policía, deténgalo Sí, 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 trampa Réstele, réstele Réstele, policía Réstele No vale La ley es la ley 300 menos Multa, multa Ostras, las cuerdas No es demasiado 300 Pero 100 de penalización sí que se merece Y 200 también 200 No se hable más Las cuerdas No, no, no Ha sido honesto que se ha tropezado Claro, claro O sea que un juzgado se tiene que dar Vale, vale, chicos Menos 200 Cuatro 100 No se hable Mira esto, la cuerda es amarilla La cuerda es amarilla Pero no la voy a tocar Je, je, je Ganamos 300 Así que tengo 500 Y yo también Estamos en empates Estamos igualados Estamos igualados los dos Ah, es verdad Por la multa Por la multa del Con la policía no se juega, chicos Eso sea trampas Y se paga con 100 gemas Tenemos alguna opción todavía Este es uno de los más emocionantes Que hemos hecho, chicos Pero todavía no se ha arrestado a nadie Bueno, ahora se verá Oh my god Esto es amarillo, eh Esto es amarillo por todos lados Está lleno de amarillo, chicos Sí No me fastidio Aquí toco la pintura No, que me tiran Aquí va a caer uno Yo también He tocado la pintura naranja No Eh, hazlo bien, eh Naranja Vale, bien Vale, y aquí está la pintura ¿Qué, gris? Ah, yo gris Ah, tengo un piel amarillo Tengo un piel amarillo No Amarillo, amarillo 400 400 Amarillo, amarillo Es muy chungo Es muy chungo He pisado otra vez Jolines Bien menos Ah, si voy a la Espérate A ver si he llegado Sí, he llegado Sí, lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien O sea, yo he perdido Dos Eh, pero si te has pisado antes Hola, qué chungo este Uf, me cuesta, eh Mira, mira, mira Oh, he Eh, eh ¿Qué, gris? ¿Qué, gris? ¿Qué, gris? ¿Eso? No Hola, esto es súper difícil Ah, bueno Las X sí que se pueden, eh Bueno, no te creas Porque si voy aquí al lado Teral Hola Pum Uy ¿Qué robas tú primero? Hola, pero esto es naranja, eh Ya, esto es naranja Entonces Todo es al agua Amarillo y mostaza Let's go Let's go Let's go Ya he pasado Pero he perdido 200 gemas O sea, que me quedan 300 Pum No, no, no Que me envía el amarillo Uy Te empujo Uy Lo está tocando Lo está tocando Sí Sí, 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 sí Lo ha tocado ¿Quién? Tú, tú ¿Dónde? En el final Pero eso cuenta Ya llega a la meta Sí Te han querido 100 Y ahora 100 100 100 A mí me quedan 100 También Nos quedan lo mismo Que nos arrestan Que nos arrestan, chicos Menos mal Bueno Hay un poquito En el borde de amarillo, eh Ay, Dios Yo me piro Oye, el pollo El pollo Hay un pollo, Nico Mapa Para la final, dices Sí Porque solo nos queda un mapa Claro Dejanos el bono este de Venga Hemos conseguido esquivar a la policía Si no, pues si nos quedamos con cero Nos arresta Venga Ahora es Vido o muerto Hemos hecho ahí un derrape Ahora es la definitiva Olo, es verdad Que si toco una vez Me arrestan Así es Se acabó la partida Sabes muy bien la elección Dios Ah, aquí no hay amarillo, ¿no? No, aquí no hay nada De nada No, que va ganando en la rata Es que Karen no la arrestan Ay, mofiti Es verdad Quien gane no la arrestan Quien gane no la arrestan Mierda Mira, mira, mira Mira dónde está el Chicos, poned en los comentarios Quien preferís que arresten Bueno, pues tú que Yo también cuenta No, chicos Y mucho Venga A ver, no sé Se va al medio la rata Para asegurar Vale, yo me la juego aquí Vamos, chicos Entra Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí 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 No, tío Qué final va a ser, tío Qué suerte Qué suerte Adiós, Pacheto Adiós Adiós Bien apretaditas Así que, chicos Esto es un atraco Sí o no Dadle like Si así lo creéis Es lo mejor del vídeo Y haremos un Un marcado Un siguiente color Ya mismo Supongo Porque Tendrás que escapar de la cárcel Oye, y el color Lo elegirán ellos ¿Qué os parece? Vale Sí, venga, vale De acuerdo Me parece bien Venga Así que nada, chicos Nos vemos Muchas gracias